Bueno, oye, os cedo Vladimir Pelayo la palabra y organizáis vosotros ahora esta skill and tools Vale, genial Vale, bueno, yo, bueno, que vamos a ir súper rápido para que no nos vayamos súper tarde y que bueno, que eso, que somos Pelayo y Vladimir y yo antes de darle la palabra a Vladi como una cosa súper rápida como que bueno, ya hemos tenido varias sesiones de skills and tools y normalmente pues será eso como enseñar pues cómo se usa una herramienta, etcétera pero como que creemos que esta clase con este ejemplo que os vamos a explicar un poco de Forensic Architecture es bastante pertinente su trabajo y su metodología para lo que luego se plasma como en esta unidad entonces pues por eso vamos a primero hacer una presentación que os va a hacer Vladi os vamos a enseñar un vídeo de su metodología y luego ya vamos a pasar a la parte de tools en la que pues tanto Vladi como yo os vamos a enseñar pues un enfoque que dimos basándonos como en su trabajo y bueno, ya me callo y le doy la palabra a Vladi y espero que os guste a todas Vale, ¿veis la pantalla? Sí, se ve genial Se ve perfecto Vale, pues nada esta es la séptima sesión de continuidad que vamos a hacer vamos a ir un poco rápido ahora en el inicio Vale, este es un poco el orden que vamos a seguir primero vamos a hacer un poco la presentación de Forensic Architecture después la metodología de aplicación al proyecto con dos casos por una parte la desaparición forzada de los estudiantes de IOT Sinapa en México y por otra de Alien Enterprise Factory yo voy a hacer la primera y luego pelayo la segunda después en la segunda parte con dos casos de estudio la primera parte va a consistir en una toolbox que se va a encargar pelayo en la que va a hacer como una sesión en vivo casi como si fuera un DJ de cómo se utilizan las herramientas y luego en el punto 2.2 vamos a poner un vídeo final que va a ser una conversación o un resumen de cómo se puede llevar a cabo todo este proceso de análisis Bueno, como sabéis algunos seguramente lo conoceréis y otros pues si no soy la fortuna de conocerla ahora porque es Forensic Architecture es una agencia de investigación multidisciplinar súper importante y muy relevante actualmente está cuyo director es Eyal Weisman y que tiene una sede en la Universidad de Londres empezó en el 2010 y es fruto de un taller que se hizo en la universidad o sea que parece como muy interesante al final como esta elaboración y esta aparición de como de diferentes líneas de interdisciplinares como ha aparecido en la universidad y ahora hacia la aplicación profesional o colaboración con organizaciones ¿vale? el título se llama Forensic Architecture y nada como veis aquí su principal línea de investigación es la producción y presentación de evidencia arquitectónica relacionada con edificios de entornos urbanos dentro de procesos legales y políticos ¿vale? por lo general trabajan habitualmente con asociaciones ¿no? como son fiscales internacionales grupos de justicia política y ambiental así como organizaciones de derechos humanos y organizaciones más locales en esta presentación vamos a hacer una dualidad ¿no? de investigación que ellos tienen hemos cogido por una parte la investigación por categoría y por otra la investigación por metodología ¿vale? hemos elegido la segunda ¿no? que nos parecía a Pelayo y a mí como las más relevantes y que os puedan servir de cara al curso la primera parte investigaciones por categoría igualmente también decir que está este tipo de orden ¿vale? también lo llevan ellos a cabo en la página web si os metéis que os pasaremos el enlace o Pelayo lo puede pasar por el chat también lo llevan a cabo en la web y me parece muy interesante como hacen esta definición en función de diferentes categorías ¿no? o algoritmos que se van relacionando tanto de categoría como después veremos como de metodología y como al final todos formulan y crean como un lenguaje común para resolver casos concretos en este caso como veis hay desde ataques aéreos en el mar fronteras ataques químicos detención y un montón de un montón de situaciones ¿no? que están categorizadas y que se complementan con las investigaciones metodológicas que tienen ellos a cabo en estas investigaciones metodológicas nos llama mucho la atención todo este desarrollo de nuevas herramientas y concepción ¿no? visuales que ellos realizan o llevan a cabo para la comprensión de las diferentes situaciones de diferentes proyectos que van a realizar tenemos desde por ejemplo podemos empezar por un modelo 3D ¿vale? bueno si aquí veis todo análisis de audio procedimiento de datos trabajo de campo o sea hay una serie de situaciones que ellos llevan a cabo en la que por ello hace falta un equipo que sea multidisciplinar entre ellos cabe destacar que hay como arquitectos académicos que colaboran con los arquitectos artistas cineastas desarrolladores de software periodistas de investigación arqueólogos abogados y hasta científicos entonces al final todos colaboran en la metodología llevada a cabo por Forensi también una parte importante es como las localizaciones y todas las situaciones que esto que llevan a cabo y que las van localizando vale el primer caso que vamos a explicar es la desaparición forzada de los estudiantes de Yotsinapa que se produjo en Iguala en México en 2014 y bueno como veis aquí todas estas fichas esta ficha por ejemplo que tenemos aquí está totalmente registrada en la página web y tiene una ficha por cada proyecto así que podéis verlo y es como muy interesante llegar a a saber qué tipo de metodologías que eso está muy bien que comparten que comparten al final hasta qué programas de software utilizan y todo eso entonces el primer caso que vamos a ver es la desaparición forzada voy a poner una serie de imágenes vale y luego un pequeño vídeo y luego pasamos al siguiente caso aquí abajo he puesto las metodologías que ellos en este caso llevan que es el modelado 3D la fotogrametría el análisis de patrones desarrollo de software procesamiento de datos y trabajo de campo vale por resaltar y resumir como todo el concepto de la metodología que ellos llevan a cabo en este caso concreto y luego en los siguientes hemos hecho como un pequeño esquema que ejemplifica un poco esta metodología tenemos por una parte toda la situación que se produce en Iguala en México de este proyecto cuando se produce esta desaparición de estudiantes que se desplazaban en un autobús que parte de la base de una serie de datos o sea siempre parte de una recopilación de datos estos datos en esta situación y en este caso son realizados por el GIEI que es la investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes designada en noviembre de 2014 por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos todos estos datos y esta recopilación de datos que llevan a cabo como ubicaciones movimientos ataques manejo de pruebas así como comunicaciones se van geolocalizando y haciendo como un archivo un archivo común grande para que luego en colaboración con Forensic puedan realizar el trabajo o la investigación para llevar a cabo como vemos aquí cada punto de datos es geolocalizado cronometrado y etiquetado esto hay archivos súper interesantes porque van teniendo como por ejemplo una ficha de lo que ha dicho la policía como una entrevista a Lápiz es casi como una especie de investigación de un caso de asesinato después en este caso todos estos datos pasan por Forensic y crean como un software de código abierto en el que crean una visualización web por una parte y luego unos datos interactivos para la explicación del caso y para concluir en un modelado 3D y llegar a unas conclusiones y a una exploración de las escenas a lo largo de varias etapas este sería por ejemplo en este caso uno de los procesos de metodología que ya han seguido que es muy importante cómo se mezclan al final toda esta serie de campos y de herramientas que parten desde una serie de datos recopilados y que luego ellos le dan como visibilidad y los empiezan como a medir y a escalar este caso bueno esta es una planta satélite que muestra el caso que el caso de México en el que se explica y se analiza los diferentes situaciones o la relación que se produjo se produjo en todo el recorrido del autobús si me seguís el cursor todo esto de aquí es el recorrido que ya veremos en el vídeo del autobús que se produjo y aquí es donde se produjo el secuestro y el asesinato de varios entonces es muy interesante como hacen este mapeo de diferentes informaciones de diferentes eventos y todos los actores que van participando en solo un movimiento un trazo al final de un autobús para extraer como información también tienen evidencia fotográfica van cogiendo información de las cámaras que hay en la ciudad o incluso cámaras de gente que ha grabado la subo a youtube y la identifica entonces le sirve y se le queda con ella y también para la creación para finalmente hacer como una posproducción de todos los datos que tiene tanto de fotografía como de todo el ambiente este está hecho en fotogrametría se ve aquí como la nube de puntos y el modelado modelado en 3D y se van dibujando la situación ahora en el vídeo veremos un poco mejor cómo funciona toda esta relación entre cómo dibujar cuando tienes una serie de datos y representarlos en el plano esta es otra evidencia fotográfica como veis las herramientas que utilizan básicamente es una foto aérea en perspectiva que parece incluso de google maps y luego el modelado de las diferentes situaciones y lo que va ocurriendo en este caso igual son como casi parece como una película como que va siguiendo la secuencia y van viendo qué va pasando en cada punto y aquí abajo que en este caso crean una plataforma web para que tú puedas ir mirando cómo va ocurriendo todo el fenómeno medido todo al milímetro casi y nada en este caso finalizaríamos con este esquema que es muy famoso y está expuesto en varias galerías y que se refiere como a todos los datos o información relativa a todas las situaciones que han ido pasando tanto de periodistas como de las propias personas que fueron secuestradas como de familiares y de los propios interrogados entonces aquí hay un poco una cortografía de un montón de información que explican al final un acontecimiento que fue relevante en México y como que fue muy importante luego para para el desarrollo y sobre todo el tema de la seguridad y cómo eso repercute luego en la ciudad vale un segundo no sé por qué no me deja ir Vlad y si no comparto yo pantalla para el vídeo no lo tengo aquí ah vale genial es que no me dejaba porque lo tenía a ver si aquí a ver perdonad que vale a ver si me dais un minuto lo abro directamente de aquí vale lo tengo aquí abierto ahora sí vale está con sonido vale así que lo dejo un momento dura un minuto movimientos de los autobuses los hechos que ocurrieron durante los ataques comunicaciones de dos vías entre diferentes actores ejemplos de múltiples casos en que las evidencias fueron mal manejadas los modelos interactivos en tercera dimensión le ayudarán a entender los ataques contra los estudiantes explorando al nivel de la escena del crimen videos de corta duración revelan aspectos de este caso que fueron investigados usando la plataforma en conjunto este trabajo revela una cartografía de la violencia que se extiende desde la esquina de una calle en la ciudad de Iguala a través del estado de Guerrero lo que demuestra un alto grado de coordinación y colusión entre diferentes niveles de fuerzas de seguridad gubernamentales y el crimen organizado también exhibe los intentos de destrucción de evidencia y la siembra de falsas narrativas vale y vale pues esto es este caso y ahora vamos a ver el siguiente caso que es el lo va a explicar Pelayo vale vale genial vale voy a ver si me deja compartir vale bueno antes de poner el vídeo simplemente como un poco como conclusión como que bueno a mí este este ejemplo de Forensic me parece muy interesante y muy útil sobre todo porque es lo que decía Bladis que nos habla como de estas estrategias que ellos tienen para abordar el modelo como que en esta cátedra hablamos mucho de datos y de que nos interesa cada una etcétera y como que creo que creemos que Forensic entiende muy bien esto de como los datos pueden ser generador de un proyecto y pueden como afectar como de de esa manera la materialidad como que bueno me recuerda por ejemplo a los que estuvimos en en la sesión del martes de la corrección de creo que era el grupo 5 de Capital en el que es como que veíamos que tenían una un modelo con una arquitectura matérica muy definida y unas líneas que parecía que no dialogaban entonces como que yo creo que de eso se puede como aprender mucho de de Forensic como esa manera de hacer que todos estos datos y todos nuestros intereses pues al final aparezcan representados en a nivel de modelo por todas estas estrategias que utiliza entonces uy perdón pues nada en el vídeo básicamente trata sobre un incendio que hubo en una fábrica que se llamaba Linterprises en Pakistán en 2012 y simplemente hemos ido como poniendo un poco estas estrategias que están que está utilizando Forensic y también pues al final de cada uno de los clips es un vídeo cortito de dos minutos un poco las herramientas con las que Vlad y yo pues haríamos como estas restituciones que ellos hacen entonces bueno voy a ir poniéndolo no sé si se ve si se ve ¿no? si se ve vale perfecto pues bueno aquí nos explican como el primer la restitución por imágenes y vídeos porque claro ellos su sede están en Londres y utilizan como estas imágenes y vídeos que pueden recolectar pues pues para para lo que pone equipo como para generar el modelo determinar esos elementos arquitectónicos importantes en este caso ven un vídeo de gente escapando y eso les da como pues un estudio de cómo va progresando el fuego en la en la en la fábrica que es muy interesante y pues estas serían un poco como las herramientas como reino de cinema que se nos ocurren después también una cosa muy interesante de la que también se ha hablado en otras sesiones de continuidad perdón es como esta aplicación de la normativa a la hora de de modelar como que ellos hablan mucho como de la normativa en este caso estaban diciendo pues bueno pues esta fábrica debería haber tenido unas escaleras exteriores que no tiene después de haber haber modelado mediante vídeos etcétera y que podían haber ayudado como a a de verdad que no no hay pues hubiese sido como la tragedia que fue y critican un poco el modelo real que se daba en la fábrica la siguiente bueno es como muy intuitiva como en realidad hacen como una un análisis de cómo funciona el humo y eso pues le va dando información de si de verdad pues de cuánto tiempo tenía la gente antes de que el humo llegara a las plantas de arriba si de verdad la información fue veraz y el incendio fue durante ese tiempo que aparece como arriba no sé si lo veis como esa línea del tiempo y bueno por último como esta simulación a tiempo real en la que primero hacen la situación de lo que pasa con las personas en el modelo de cómo es la fábrica en realidad y te plantean como diferentes escenarios que bueno yo aquí he llegado hasta el B pero te plantean como hasta el C o hasta el D de qué hubiese pasado en realidad en esta línea del tiempo que veis aquí arriba si hubiese estado mejor condicionado y ya está como que es muy interesante como está esta perspectiva de que en realidad el modelo que ellos están generando y la virtualidad está siendo más veraz y nos está contando más la verdad que lo que es lo que parecía la realidad y lo que los medios como están contando y lo que supuestamente era real entonces como esta cualidad del modelo como algo veraz y algo que no está enseñando la realidad es como muy interesante a mí me parece y bueno nada vamos ya pasamos a la parte de tools que voy a empezar yo explicándose un poco voy a ir un poco rápido la verdad yo lo siento si no entendéis algo me podéis preguntar lo que queráis a mí vamos pero bueno sí que voy a ir un poco rápido para que luego le dé tiempo a Bladi a explicar lo suyo bueno yo la herramienta que escogí es esta que se llama uy dime Bladi el vídeo que tengo al final dura como 3-4 minutos así que tranquilo ah vale 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 perfecto vale bueno aún así voy a voy a darle un poco de velocidad bueno yo la herramienta que utilicé como un poco para intentar hacer mímica a estos procesos que llevaban Forensic es esta de aquí que se llama Urban Network Analysis que es un plugin de Rino antes estaba Fuzor Rino pero ahora creo que lo han quitado no sé muy bien por qué pero bueno entráis en la página y no sé si se está viendo aquí como a la derecha que te pone pues nada entra tu nombre tu email y te lo mandan son muy majetes luego también tienen un canal de Vimeo donde tienen un montón de tutoriales y explican las cosas súper bien y si os interesa el toolbox os lo recomiendo y se descarga esto de aquí que se llama Unatol bueno esto de aquí es el archivo que se descarga y simplemente tenéis que abrir como este archivo y ya se os abre el programa bueno yo os voy a explicar un poco cómo trabaja este programa este programa bueno que no lo he explicado he ido como súper rápido es como una herramienta de análisis urbano que utiliza redes tanto 2D como 3D y lo que coge los inputs que coge son puntos origen y puntos destino y bueno utiliza unas leyes que llaman gravedad cercanía influencia que al final son acaban siendo ecuaciones matemáticas son como unas leyes un poco complejas pero que lo que hacen es acercarse como un entendimiento de lo que se dan de los procesos que se dan en la ciudad como mucho más pues eso más veraz mucho más preciso y que son herramientas como de urbanista que de verdad son bastante útiles entonces un momento vale genial bueno entonces os voy a enseñar un poco con esto que hablo de las redes y los nodos que funciona el programa en este caso bueno esto es como un plano de Puente de Vallecas del curso que ya está en Soriano pero se puede pues se puede hacer con cualquier plano evidentemente centroides y para de bus fuera vale bueno este es el tipo de red que una con el que una trabaja y esto en realidad es un viario que es información que se puede sacar del catastro después todos estos puntos que veis aquí pues son esto a ver espero que lo entendáis son como el centro de cada uno de los edificios que estaba en Puente de Vallecas o sea si lo veis aquí en 3D pues este sería como el 3D con los edificios de Puente de Vallecas pues en cada centroide de su parcela pues estaría como ese como ese punto y luego por otro lado esto en mi caso serían los puntos de origen y luego los puntos destino que es lo que yo quería estudiar pues en este caso por ejemplo aquí estudié los supermercados aquí a la derecha pues aquí lo que estudié fueron las paradas de bus que serían los puntos destino vale y voy a hacer como un par de análisis como rapidillos para que veáis un poco lo que hace tampoco me voy a enrollar muchísimo pero voy a hacer primero un análisis que es de lo llaman de gravedad y de alcance y os voy a explicar un poco bueno lo primero bueno claro lo primero que tenéis que hacer es veniros aquí a toolbox y aquí os debería aparecer una toolbox en desde configuración y pues nada pues le dais y os debería aparecer esta cajita aquí lo básico que tenéis que saber para meter una red bueno lo primero es que la red tiene que estar partida en segmentos y tiene que estar unida cuando tú tú vienes aquí a este símbolo verde para añadir una red y coges todos esos esos fragmentos estos puntitos negros que os está poniendo os está lo que os está diciendo es que ahí la red se corta entonces si por ejemplo yo aquí tuviera un puntito negro pues debería decir uy aquí hay que arreglar algo porque esta red está mal está mal preparada pero bueno aquí se añade la red que son como este este viario del que os estoy hablando aquí al lado se añaden los puntos origen que en mi caso son todos los los edificios de los que estaba hablando así que voy a quitar las paradas de bus y voy a coger todos los edificios y aquí te dice search 2D puedes decirle red 3D o 2D pues simplemente aquí que es 2D le das a 2D y ya aquí ya te está diciendo que ya se han conectado a la red y una vez después de conectar como todos esos centroides de los edificios pues vamos a añadir los puntos destino que serían esas paradas de bus que veis aquí en rojo entonces básicamente las añadimos y aquí te dice lo mismo 2D pues ya estaría pues ya tendríamos como nuestra red hecha o sea una vez tengas casi lo más difícil en realidad es generar la red porque luego lo que es los estudios son muy facilitos de hacer y es súper intuitivo en este caso voy a hacer como el centrality índices que es el primero de los estudios que nos permite este programa y te dice vale estos son tus puntos origen y estos son tus puntos destino perfecto vale y aquí me voy a parar un poco porque voy a hablar de estos dos conceptos que son el de alcance que lo llama reach y el de gravedad básicamente estos dos conceptos nos hablan de accesibilidad como de accesible son esos puntos la diferencia del reach es que simplemente te está diciendo pues bueno esto que veis aquí de search radius son los metros con los que va a buscar desde los destinos a todos los orígenes que pueda encontrar en este caso lo tengo de 600 pero lo que os decía del alcance pues simplemente pues de si desde este punto rojo va a un radio de 600 metros cogemos a todos esto pues eso nos lo va a decir cuando le diga que sí eso es el alcance y el estudio de gravedad en lo que le diferencia es en esto que veis aquí que se llama la beta este beta es un índice que lo que nos habla es un poco el coste de completar una distancia pues cada ciudad tiene como su beta diferente o cada zona por ejemplo si es una población como más envejecida o es una zona peor se llega a menos pues entonces le añade como ese índice que se llama beta que es como el coste de completar como esa distancia bueno le voy a dar al análisis es que tampoco quiero uy perdón le vuelvo a dar ahí está vale y estos eran como un poco los datos que nos está dando este programa si nos acercamos no sé si lo veis que nos está dando una R que será el resultado del análisis de Ritz que lo que nos está diciendo es que este punto de aquí llega a 12 paradas de bus y luego el gravity que es un poco más difícil de explicar pero pero que se genera por una fórmula matemática entonces una cosa muy importante de este programa es este símbolo de aquí que es las opciones gráficas que le das y te pone aquí pues un montón de opciones como para cambiar estos datos que nos están dando pues el color pues lo quiero de red a blue lo quiero de pues lo que quiera normalmente el rainbow como que se ve muy bien y lo último que quiero decir para no enrollarme mucho más es que aquí te pone que te están dando los resultados del análisis de alcance entonces tú si vienes aquí le puedes decir vale pues ahora dame los de gravedad y es muy poquito no sé si se está viendo bien pero es muy poquito lo que cambia como veis el de gravedad está dando unos resultados un poco más bajos pues es por lo que decía del índice este beta que es lo que añade es pues el coste de completar la distancia entonces el índice es más bajo bueno sé que es muy teórico es un poco difícil de entender yo lo siento por daros como esta primera chapa voy a hacer directamente como el caso práctico para lo que yo acabo utilizando este programa para no aburriros pero bueno también decir que Luna cuando lo descargas te viene con esta cosita aquí que es el Luna Gel para el que le interese todo esto es como una guía que te vienen explicados tres casos de estudio que está muy bien porque te dice te explica un poco para que los urbanistas como utilizan esta herramienta y como se utiliza etcétera y a la vez te explica como todas estas cosas que son un poco teóricas y son un poco como coñazo como un poco aburridas pero te las explica por si a alguien le interesa básicamente antes de darle a Vladi lo guay que tiene este programa es lo que os decía como de que tiene también posibilidades de hacer análisis en 3D entonces esto por ejemplo es una restitución que yo te dan que es un ejemplo de un supermercado me parece que era entonces pues básicamente si quito como estas capas de 3D bueno estos son los bloques esto que veis en rojo serían los ascensores y esto que veis en azul serían las escaleras y básicamente pues esto es una red en 3D cada punto verde que veis voy a quitar esto es cada una de las puertas de este edificio pues que da pues a una tienda o a lo que dé y cada uno de estos puntos rojos son las salidas que tenía pues este supermercado o lo que sea entonces pues voy a generar una nueva red simplemente como os dije aquí add curves to network le dais y ya las he añadido como veis aquí os dice los puntos en los que se corta parece que está bien parece que no hay ningún problema después añadimos los puntos origen que en este caso van a ser todas las puertas del establecimiento voy a quitar los exit points todos estos y aquí le tenemos que decir que es una red 3D para que el programa lo entienda y luego por último pues le damos los puntos destino que son estos cuatro puntos que son por donde se sale del edificio en 3D y ya estaría y ahora si hacemos un análisis que se llama bitwindness que no os voy a explicar mucho bueno aquí como veis es lo mismo puntos origen punto destino te dice selecciona observadores no hace falta esto es un algo extra aquí como veis también tenemos como el beta como un poco lo mismo pues te genera este análisis que en realidad de lo que te está hablando es bueno a ver si se carga no me lo puedo creer que se me ha petado vale así te genera este análisis de lo que te está hablando es una simulación de como se haría perdón como se haría la evacuación que no me salía la palabra pues de este edificio entonces bueno te da como muchos datos como podéis ver y aquí nos está diciendo pues mira de los 4 bueno creo que son como unos 760 puertas que tiene todo esto pues de esas 760 470 se te están yendo por aquí 60 se te están yendo por aquí 66 por aquí y por aquí se te están yendo 116 entonces esto es a lo que me refiero como todos estos datos al final nos están dando información que nos van a generar modelo y nos van a generar proyecto porque si tú a ti te interesa por cualquier cosa esto de la evacuación y de repente ves que en tu modelo y en tu red aquí te están saliendo 470 personas pues eso ya te está dando datos para que tú pues para dar una respuesta a ese modelo y para funcionar con esos datos y bueno ha sido un poco denso yo lo sé lo siento no sé si se ha entendido del todo pero bueno voy a darle un poco ahora a Vladi la palabra para acabar con el vídeo se queda todavía a tiempo te diría si puedes enseñar los ejemplos que tenías en rino en planta ah sí vale bueno nada o sea esto simplemente perdón esto simplemente es básicamente lo mismo como que en este en este caso estaba haciendo lo que os enseñé de ese diagrama de gravedad o alcance pero estos puntos era con centros de alimentación me parece no sé si lo pongo tiene que estar como por aquí con los equipamientos sí con los equipamientos de Puente Vallecas esto es un poco lo mismo pues básicamente si veis este este botón que pone bakear el color pues básicamente tú puedes bakear como el color a esos puntos y pues te da como esos datos en este caso en relación a los supermercados este análisis que no he explicado por ir un poquito más rápido puedo hacer mira puedo hacerlo rápido si si me lo hago súper rápido básicamente este análisis se llama closest facility y se utiliza como para servicios para decir pues este parque le van a llegar 600 viviendas este 400 y luego esta herramienta también tiene una cosa muy guay que se llama el patronaje que tú le puedes decir pues es que tú cuando tienes un parque cerca de casa no vas a ir al más cercano sino que hay otras variantes que otras variables que te van a hacer ir pues a el retiro o porque es más bonito más grande entonces en este programa también le puedes añadir como ese tipo de información entonces lo voy a hacer súper rápido añadir los orígenes que vuelven a ser como los centroides de las viviendas cambiamos a 2D ya estaría y ahora uy no y ahora añadimos las paradas de bus en destino y ya estaría nuestra red creada y es este de aquí closest facility te dice pues eso lo de siempre que está la red bien creada y básicamente bueno aquí lo único el beta de siempre aquí te dice line zone o line soft esto significa si yo le doy a line soft simplemente me va a dar un número de cuántas conexiones está creando como veis aquí pues aquí me va a decir pues mira este bus le llegan 64 a este bus le llegan 178 o puedo decirle que me ponga las líneas line zone y ya pues ahí se ve de una manera más gráfica en plan de pues mira a este le llegan estos 30 a este le llegan estos 170 y como que es una herramienta con la que al final pues se diseña ciudad o los urbanistas pues utilizan como quieran ya está voy a parar ahí Vladi para no saturar mucho igualmente luego se subirán los vídeos así que podéis ir como cuando con las otras skills dándole la pausa y play justo justo sí yo o sea ya sé que es como muy muy tochito todo esto de asimilar pero de verdad que tiene o sea el una luego la guía de ayuda es ayuda bastante y si os interesa esta herramienta y tenéis cualquier duda me venís a mí y yo os doy otra clase mucho más tranquilita porque bueno ha sido como muy rapidito pero bueno parece como más intuitiva y más rápida que las de el hopper incluso gracias Vladi vale pues nada ahora voy a poner un vídeo de un trabajo podría decirse personal de investigación que he ido haciendo y creo que ahora mismo se cumpliría como un año y que he ido enlazando diferentes situaciones tanto de de grado como luego para hacer del trabajo integrado entonces inconscientemente yo ya conocía Forensic hace unos años hace un yo creo hace cuatro años y yo creo que inconscientemente he sido como influenciado entonces he ido aplicando diferentes herramientas que ahora vamos a ver en el vídeo y luego voy a ir explicando algunas vale en este caso me tocó trabajar en proyectos en Gran Vía y me me quedé como encivismado al final con la Gran Vía con la línea con la importancia que tiene Gran Vía en Madrid y en España y quería analizarla casi como al detalle entonces me pareció por una parte súper interesante como todas las conexiones que tiene y todas las diferentes plazas que tenía y por otra quería como un modelo de la ciudad y no sabía cómo tenerlo entonces investigando descubrí que en Madrid y en diferentes países hay archivos LIDAR vale de fotogrametría y de nube de puntos de la ciudad que están disponibles entonces si investigáis y buscáis podéis obtenerlo por ejemplo en Barcelona también sé que hay y en otros países entonces por ejemplo aquí tenemos una nube de puntos que me daban como toda la escala de al final de Madrid y toda esta situación de gran escala que yo quería conseguir porque al final imagina para hacer mi modelo este que tardé mucho una primera aproximación por así decirlo me venía muy bien entonces es una herramienta que por ejemplo utilicé de entrada por otra parte las plazas que están conectadas a Gran Vía también me parece como de un que tiene un parte súper importante en la que fui como localizando y buscando qué objetos había en ella y qué objetos había en la calle y luego también fui escaneando casi de forma rudimentaria así con el móvil con una tecnología iba como buscándome objetos iba escaneándolos los iba luego metiendo arriba y les iba dando escala por otra parte también de esto también de Forensic de cómo al final identifiqué diferentes cámaras que existían en la ciudad o sea había un montón y en Madrid hay un montón y me quedé con una que era la principal esta que es la puerta de entrada a Gran Vía que me parecía súper interesante cómo la situación de entrada a la ciudad y cómo funcionaba entonces también esto de cara luego al TCG lo utilicé me hice el modelado como veis toda esta simulación que estoy viendo ahora mismo estaba dibujada en 3D pero fue al final a partir de conceptos de visualización y de verlo en maps y de verlo en las cámaras aquí por ejemplo luego hice una simulación de movimientos que ya está hecho con Raspopper y con otro con otro plugin y cómo me daba toda esta información de todas las personas que al final él habitaba en Gran Vía y se casó específico en la esquina en la entrada de Gran Vía y para finalizar bueno esta es una de las imágenes del TCG que la dejo como para acabar que parece muy interesante porque al final lo que hacía era como casi medir la ciudad que al final te lo hacía software pero tenías que tú tener documentación gráfica y en 360 grados y otras situaciones en la que te identificaba puntos de la ciudad que al final te los geolocalizaba o luego tú los geolocalizabas y te daba por así decirlo una aproximación a la ciudad entonces me parecía muy interesante compartir como todo este método de estudio que ha sido como súper rápido y como las herramientas que he utilizado al final como para descubrir este sitio sin por una parte habiendo estado y escaneando como toda la ciudad y objetos y por otra parte luego cuando estuvimos como en el consultamiento trabajando desde casa y obteniendo como información que había en la red al final bueno con esto finalizaríamos dejo de compartir y nada decir que muchas gracias a todos y si tenéis alguna duda pues que nos la digáis ahora o igualmente podéis intervenir para lo de Pedro de antes que ha sido súper interesante total gracias a todas y si tenéis alguna duda decidnos gracias en el chat gracias Vladimir y playo por la presentación vamos y el trabajo y y y y y y y y y